¡Cumplimos con un transporte rápido y eficaz! ¡Cumplimos con un transporte eléctrico y moderno! ¡Cumplimos en atender las necesidades en lugares que no se habían tomado en cuenta antes! Por eso, el Gobierno de la Ciudad de México ha inaugurado la Línea 2 del nuevo sistema de transporte, ¡Cablebus! Este sistema está compuesto por 305 cabinas que recorren los 10.6 kilómetros a través de sus 7 estaciones. Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista, Jalpa, Lomas de la Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta. Este nuevo transporte aéreo está construido con la más alta tecnología para ofrecer seguridad y confort a las y los usuarios. Con la Línea 2 de Cablebus, la capital del país alberga ahora el sistema de teleférico más grande del mundo. Además, el costo del viaje será de 7 pesos independientemente de la distancia y también se podrá acceder con la tarjeta de movilidad integrada. Con la Línea 2 de Cablebus, el tiempo de viaje estimado es de 36 minutos de extremo a extremo, lo que significa una reducción de más del 50% en la duración del traslado. El servicio iniciará operación de lunes a viernes a las 5 horas, sábados a las 6 y domingos a las 7, concluyendo todos los días a las 23 horas los 365 días del año. El gobierno de la Ciudad de México demuestra una vez más que sin corrupción, alcanza para más y mejor movilidad. El gobierno de la Ciudad de México